Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión las primeras imágenes oficiales de la figura de Transformers Masterpiece Movie Ironhide y bueno, ahora sin más que decir vamos con las imágenes, bueno aquí podemos ver a este personaje de Ironhide en su modo robot y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno este es su modo vehículo, como todos sabemos es un camión pick-up GNC Topkick bueno aquí está su cara precisamente, bueno aquí está junto con la figura de Optimus, también en versión Masterpiece de la película bueno aquí nuevamente en su modo de camión GNC Topkick bueno aquí nuevamente la imagen junto a Prime Masterpiece de la película bueno aquí nuevamente su modo vehículo bueno aquí nuevamente su modo robot bueno aquí nuevamente a Optimus junto a Optimus Masterpiece de la película al lado de Ironhide pero en modo vehículo bueno aquí el modo vehículo visto desde atrás bueno aquí podemos ver un detalle de sus piernas bueno aquí podemos ver Ironhide mirando hacia su derecha bueno aquí nuevamente el modo vehículo bueno otro detalle más de su pierna bueno otra imagen más de su modo robot bueno aquí otra imagen más de este personaje en su modo robot bueno aquí nuevamente a Ironhide mostrándose la cara de Ironhide y bueno ahí está nuevamente en su modo vehículo bueno aquí nuevamente su modo vehículo visto desde atrás bueno aquí nuevamente a Optimus junto a Ironhide bueno aquí la parte frontal de su modo vehículo bueno aquí su modo vehículo visto desde el costado derecho y bueno esas son todas las imágenes y con esto me despido adiós camifuera chao